Qué loco. ¿Cómo era? Espera, es que ensayamos ayer por la mañana y ya está. Todo bien. Con los carajillos, ¿no? No, esto era hoy. El Tony es el único tipo que yo conozco que es... No se levanta, se despierta y prende un cigarro. Es impresionante. No me acuerdo. No me lo estamos haciendo. Pero bajo, no me bajo. Yo no lo pongo en el currículo. No. Ahí está. No. 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 ¡Gracias!